La Hora del Regreso Bienvenidos a La Hora del Regreso con Raúl Martínez en Caracol 1260. La Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca dicen que hay tres periodistas que han dado positivo hoy viernes. No dan los nombres, pero se sabe que hay tres. Uno de ellos estuvo presente el pasado sábado en las funciones y estuvo en Pensilvania con el presidente y su grupo. Así que esto parece que va a ampliarse dentro de ese círculo, dentro de la Casa Blanca. Ya se incorpora al programa hoy mi buen amigo Mauricio Pasarielo. Mauricio, bienvenido. Gracias, Buenas tardes. Como siempre, súper complacido y agradecido por tener esta oportunidad de compartir las noticias del día con esta maravillosa audiencia de Caracol 1260M. Y también tenemos la línea telefónica desde Madrid a Juan Carlos Socorro. Él es psiquiatra, también es ciudadano americano. Y me dicen que fue funcionario del Departamento de Salud en el Miami-Dade y ahora está medio retirado en Marbella. Así que está siendo muy bien de que esté ahí descansando, aunque España está un poco abierta. Juan Carlos... Muchas gracias y buenas noches a todos y agradecido de la oportunidad de estar con ustedes en el programa. Gracias, hermano. El trabajo que hacen informando a la audiencia de las verdades. Tratamos de hacer lo mejor posible. Mira, hace unos días tuve a uno de los jóvenes aquí del blog S23 y Flagler y mi productor está siguiendo muy de cerca a ese blog y vio un excelente artículo que tú escribiste que se llama El Voto por Correo, la carne y el chicharrón. ¿Por qué este artículo? Y tú eres de esas personas que puedes votar por correo y me imagino que pediste tu boleta. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Mira, realmente, bueno, yo soy médico, sí, trabajé efectivamente de ejecutivo de salud durante mucho tiempo en los dos condados Miami-Dade y Broward. Pero, fundamentalmente, soy un demócrata no solo en el sentido partidista de la palabra, sino en el sentido de mi apego a la democracia y totalmente antitotalitario. Y, claro, yo estoy sumamente alarmado como individuo de toda esta parafernalia que se ha armado ninguneando y malignizando el voto por correo que, históricamente, todos los que hemos vivido durante años en los Estados Unidos hemos sabido que funciona perfectamente y luego hablando de fraude electoral, que son palabras mayores. Y el daño que se hace a esto es tremendo, es terrible a la democracia. Yo estaba mirando estadísticas casualmente hoy y hay un trabajo que cualquiera lo puede encontrar, o sea, no es una cosa que sea difícil, que está de la Heritage Foundation y hay una encuesta también de Gallup, que es muy prestigiosa, reciente, o sea, que establece que Estados Unidos, en este momento la confianza de los estadounidenses es menor que la reportada en casi todos los demás países. Cuando se entra este estudio de Gallup, que se terminó en el 2019, dice que el 59% de los norteamericanos no confía en la honestidad de las elecciones. Esto no había pasado nunca. De hecho, entre los demás países democráticos desarrollados en el mundo, 25 países, incluyendo incluso España, que no están los números más altos de confiabilidad, están por encima de Estados Unidos en cuanto a la población que dice confiar en sus elecciones. ¿A qué punto hemos llegado de hacer toda esta campaña que estamos a punto de que nosotros mismos nos estamos comparando con lo que siempre se ha llamado una república bananera? O sea, entonces, claro, esto me ha hecho a mí estar buscando información, información certera. O sea, yo voy a... O sea, en el artículo que hablo, y muchas gracias por alabarme por el artículo, yo menciono varias fuentes. Está el Brennan Center for Justice, que es un sintam de la Universidad de Nueva York, pero es que entras en la Fundación Heritage, y esto es para la gente que siempre le pone etiquetas, porque el Brennan Center es de Nueva York, pues Nueva York es demócrata, y ya empieza este tribalismo que estamos viviendo político, que las cosas o van a un lado o al otro. Pues bien, la Fundación Heritage, que existe desde 1973, es totalmente de derecha conservadora. De hecho, ha tenido mucho, apoyó muchísimo la presidencia de Ronald Reagan, y entre las personas que han impartido conferencias se han estado Margaret Thatcher, Ronald Reagan y George W. Bush. O sea, no se puede acusar a la Heritage Foundation de que sea un organismo pagado por Soros, ni a favor de los demócratas, ni mucho menos. Y son estas gentes las que han hecho un estudio que dicen que desde el año 2000 hasta el año 2019, han habido solamente 1.200 denuncias de fraude electoral, de las cuales hubo 1.100 condenas penales. O sea, estamos hablando 1.100 condenas penales de fraude electoral en un país que tiene 300 millones de habitantes. O sea, la matemática simple dice que esto es infinitesimal. Y entonces, nada más que entrar en lugares como estos, te va generando un nivel de alarma porque ves este discurso totalmente crispado y totalmente contrario a lo que debe ser el respeto a la democracia, dejando por delante que en los Estados Unidos se hace fraude y que es un país corrupto. O sea, yo he tenido discusiones con españoles aquí al respecto que, por supuesto, en España hay muchísimos problemas de corrupción que han hecho, no, Estados Unidos es como España. Digo, no, en las elecciones nunca jamás hemos tenido este tipo de problemas. O sea, esto es algo... Ha habido un incidente y cuando ha habido un incidente se ha investigado. Yo recuerdo un incidente aquel en North Carolina que, por cierto, tenía que ver con un republicano que era el que estaba falseando boletas y demás y al hombre lo investigaron y lo sancionaron. O sea, hay que tener, hay que tener, como dicen aquí en España, el morro que, como le dicen ellos, a la cara muy dura para decir algo como esto. O sea, y yo estoy muy alarmado por eso decidí yo. Contribuí con este grupo en este trabajo que tú dices que te ha gustado y me alegra mucho. Muy bueno, doctor. Pero hay una cosa que es que estamos oyendo del púlpito mayor que es la Casa Blanca, el presidente y a todos sus secuaces, lo digo así en el español claro, a todos sus secuaces, de que sí, que hay corrupción. Por ejemplo, estaban hablando de esta corrupción en Filadelfia porque no dejaban entrar a los veedores a ver lo que estaba ocurriendo. Primero, no hay ningún colegio electoral que está abierto. El presidente Donald Trump y su campaña no ha tenido a nadie inscrito. No puede entrar cualquiera y los centros que están abiertos en este momento son solamente para recibir las boletas ausentes. Las boletas que se van a echar, los drop centers. Más nada. Y lo otro es que también en Washington dicen que encontraron el presidente. No, en un río, esta es la secretaria de prensa, en un río encontraron no sé cuántas boletas. Bueno, primero, las boletas no eran ni del Estado. Encontraron una caja. Los sobres. Los sobres. No, pero encontraron pero era una caja de correo una caja de correo que está el correo investigando a ver si se le cayó un carro pero no eran solamente las boletas eran otros otras cartas otros asuntos que estaban enviados. Pero cuando usted está continuamente recibiendo esta información uno piensa, ¿no? El presidente de los Estados Unidos tiene toda la información del mundo. Por eso que yo entiendo lo que puede estar expresando la gente en España de que nosotros no podemos manejar las elecciones. Claro, porque es que se está repitiendo pero lo que te decía lo más preocupante no es que ya en el mundo exterior con todo este escándalo que se ha creado alrededor de este problema tengan dudas acerca del proceso electoral en Estados Unidos el voto por correo. Es que los propios estadounidenses como te decían en el estudio este de Gallup del año pasado han increíblemente han aumentado un cincuenta y pico por ciento el nivel de inseguridad que tienen o de dudas que tienen acerca del proceso electoral. O sea, que la mitad que cincuenta y pico de una encuesta gigantesca que ha hecho Gallup que es un centro muy serio de encuestas esté diciendo no, yo no confío en el proceso electoral y se puede darse fraude da la medida de cómo esta mentira repetida se convierte en una verdad. O sea, el voto por correo se ha hecho siempre hay cinco estados Colorado, Hawaii, Oregón, Utah y Washington y por cierto nadie tiene duda que Utah es un estado típicamente republicano que han sido han siempre usado el voto por correo como el principal método de votación. Hay veintiocho estados además que los electores pueden votar con la famosa absentívalo la famosa como he hecho yo ahora desde España y ahora mismo conmigo que yo lo ponía en mi artículo pues yo sencillamente pedí mi boleta a Miami-Dade el electoral el centro electoral de Miami-Dade me mandaron la boleta por e-mail en la Florida no permiten que tú mandes por e-mail la boleta llena tiene que ser o por fax o por correo y yo por un problema de doble seguridad utilicé un centro federal de ayuda al votante el Federal Voting Assistant Program porque ellos pueden recibir mi boleta y faxearla a ellos en vez de mandar yo el fax la mandan ellos y así lo hice en 24 horas tenía respuesta de que ya la había recibido Miami-Dade y dos días después me mandan en por supuesto en los tres idiomas como debe ser creó el inglés y español que mi boleta y a eso yo quería llegar que mi boleta mi firma yo soy médico imagínate como yo firmo y como escribo que mi firma no era igual a la que estaba en la boleta y que entonces yo tenía el derecho de curarla que tenía que hacer un affidavit escribir en el affidavit todo lo que me pedían la información y mandarlo a copiar de una de mis identificaciones en este caso el pasaporte ese mecanismo lo tienen todos los estados que están haciendo votos por correo y ese es precisamente el salvaguarda más importante de todo lo que hay porque cuando te hacen los datos para la boleta te piden el número de seguridad social social security te piden por supuesto tu dirección te piden la fecha de nacimiento y tu firma pero luego tú puedes cambiar hasta la dirección y de hecho cuando tú cambias mucha gente ni lo reporta pero para hacer el voto por correo lo estás mandando de tu dirección y con los datos correctos y ahí está la firma y la firma tú la puedes curar o sea te revisan tu firma y la machean contra la que estás y luego si hay dudas te piden que tú mandes el pasaporte o el carnet de conducir o sea la licencia de conducción para identificar una identificación oficial una identificación oficial doctor le agradezco muchísimo totalmente además te voy a decir algo más que es muy importante para los votantes del partido demócrata o sea al mismo tiempo que yo recibí esta información un grupo que funciona en cada estado y que está en Miami también en este caso una firma de abogado me escribió una de las representantes de la firma diciéndome que habían recibido la notificación del colegio electoral de Miami de que mi boleta no estaba siendo rechazada por la firma y que si ellos me podían ayudar en algo y le dijeron no se preocupe si ya la corregí mandé la FIDEID y ellos también mandaban una copia del modelo de la FIDEID o sea el propio partido demócrata porque yo estoy registrado como demócrata me estaba diciendo aquí estamos para cuidar que tú hagas lo correcto o sea es que ya el voto está ya mi voto está dentro claro o sea y esto lo estoy haciendo yo desde España o sea si yo esto lo estoy haciendo de España y hay esta cantidad de confiabilidad o sea de qué están hablando pero además el propio Trump ha votado por correo lo ha admitido Pence ha votado por correo sí ahí han votado por correo la secretaria de prensa exactamente todo el mundo exactamente y esto de estar diciendo que realmente que se está que se está cometiendo fraude más la comisión federal que estaba para investigar fraude que lo investigó en 2016 y dijo que el fraude era mínimo que es una comisión federal que lo hacía desde el año 2002 Donald Trump la eliminó en el 2018 o sea si yo estoy tan preocupado por el voto por correo y por el fraude electoral como yo voy a desmantelar una comisión federal que se dedica a estudiar el fraude electoral claro o sea de qué estamos hablando aquí o sea estamos hablando doctor de crear la confusión para eso para que las personas digan no voy a votar claro doctor le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros sé que es tarde allá en España pero le agradezco muchísimo y vamos a estar en contacto en la próxima semana médico como profesional y quiero decirlo bien alto y que la audiencia lo escuche muy bien porque tengo 30 más de 30 años de médico graduado y además tengo también número de colegiado para ejercer medicina en España ok los centros de control y prevención de enfermedades el famoso CDC en junio 22 del 2020 estamos hablando junio de este año hizo una guía acerca de los aspectos relacionados con el coronavirus estos centros están o sea los especialistas que trabajan en este centro son la mayoría de ellos epidemiólogos o sea los más importantes en medio de una pandemia y en esa guía dice que específicamente votar desde casa es más seguro que ir a un edificio público abarrotado para votar doctor muchas gracias muchas gracias vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos en unos minutos porque le tengo una información que acaba de salir una declaración que hizo Chris Wallace el moderador del debate hola mucho gusto les saluda Florentino Mesa un inmigrante como ustedes y como millones de personas en este país como inmigrantes sabemos que cualquier noticia en este campo nos afecta a todos por ello todos los domingos los invito a escuchar aquí América el noticiero de inmigración a las 9 de la mañana el noticiero de inmigración en Radio Caracol 1260 la primera entre todos los hispanos somos Miami Amén